estamos iniciando hoy a conocer un poco cuáles son las funciones cuál es la tarea que es lo que debemos realizar para sobre todo para aquellas personas que se vinculan por primera vez que son alrededor de 18 personas que ingresan nuevas y están conociendo cómo es el proceso nosotros debemos este mes de marzo presentar un rendimiento un concepto sobre el plan de desarrollo que ya fue presentado a las personas que estaban activas en el Consejo Territorial de Planeación Nos encontramos el día de hoy con los consejeros y consejeras de nuestro Consejo Territorial de Planeación este CTP hace parte de aquellos representantes de nuestros sectores de los gremios de toda la colectividad de nuestro municipio y de nuestra municipalidad en esta ocasión nos encontramos para poder dar las instrucciones iniciales de las reglas de los instrumentos de la constitución de nuestro CTP para el proceso de formulación de nuestro plan de desarrollo no solamente el proceso del plan de desarrollo sino el plan de ordenamiento territorial concretamente del que広regamos los foarteños de la dimensuridad del río fingers все ! ¡Gracias por la Ministposte! Un saludo! Un saludo! Un saludo! Un saludo! Benavie! Un saludo!